¡Sueña tu amigo! Y te dejaré el camino libre Ay, Millie, ¿cómo crees? Yo jamás te pediría algo así Pero a mí me encantaría hacerlo Mira, tengo que ser sincera Últimamente disfruto mucho la adrenalina que estoy viviendo Es evidente que naciste para esto Todo esto para mí es un sufrimiento Y lo peor de todo, Roxy No es que vamos a dejar de ser amigas Millie, ¿por qué dices eso? Porque nos empezábamos a conocer y nos vamos a separar Roxy, una de las dos se va a ir Sí, bueno, una se irá, pero Pero tú y yo podemos seguir siendo amigas toda la vida Fuera del programa En serio, pase lo que pase y sin rencores Ay, Millie, claro que sí No te preocupes, todo va a salir bien Y mira, que gane la mejor O sea, Roxy Y Millie también puede ganar Es verdad, la esperanza es lo último que se pierde Claro Gracias, amigo, muchas gracias Me encanta que te quedes a dormir de nuevo ¿Y estás? ¿Aguántan una puesta más? Sí, dos o tres también ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Y bueno, no, nada Nos quedamos hablando con Clara ¿Pero no era que no la aguantabas? Sí, era Bueno, es que me vio mal y se me acercó Y bueno, le conté todo lo que me pasa cuando estamos juntos ¿Con Clara? No, con Roxy Ah, ¿y Marcia? ¿Qué onda? Y bueno, Clara me dijo que se lo tengo que decir ¿A Roxy? No, a Marcia ¿Qué pasa? Y vas tanto tiempo con Titán Tontín Te limó la cabeza Eh, no, es que creo que Esta vez Clara tiene razón Eh, no No hay que mentirle a Marcia Si fuera al revés ¿Te gustaría saberlo? Al revés como que Que Marcia esté enamorada de otro Sí No, no, imposible Porque Marcia no tiene ojos más que para mí Y si algún día se cansa Te perdono muchas Qué mala onda No, eh Bueno, es una pregunta nada más Que quería saber ¿Te sentirías más aliviado? Y bueno, no 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 sé Este A nadie le gusta que lo dejen Pero si dejaste de quererla No, no, nunca dije eso No, bueno, pero Estás pensando en otra chica ¿De qué lado estás, Iván? Estoy Estoy de tu lado Pero Nada más Me da intriga Saber ¿Qué pasaría si algún día Marcia se va con otro? Eh Nada No, no sé La verdad que depende del caso Porque si es alguien que no conozco Lo tendría que soportar Pero Si es un amigo ¿Qué? Si es un amigo me dolería muchísimo Sentiría una Una gran traición Obvio Obvio, totalmente Sí Totalmente De acuerdo Sí Sí Bueno, ¿dormimos? Sí Vamos ¿Y estás? ¿Aguantan? No, no Para nada Te estás pareciendo a la Rafa Uff Adiós Adiós Siempre dijo que Dona era una rata ¿Por qué ahora se hace la que le gusta? Bueno, tal vez cambie de opinión, ¿no? Ay, no, Clara No, no Lo hace para hacerse la buenita con la Rafa ¿Qué tengo que hacer ahora, eh? ¿Qué tengo que...? ¡Clara! ¿Qué? ¿Qué me contestaste? ¿Qué tengo que hacer? Perdón, perdón, perdón Es que estoy pensando en otra cosa ¿En qué? ¿En Lucas? No No En mí Pobrecita Le prometí que Que fuera del programa Íbamos a ser amigas Y No creo que eso Pueda suceder ¿Por qué? Porque al menos de que sepa la verdad Y sepa que yo soy Roxy Pop Y lo entienda Y que no existe Y que yo soy Clara No, no, no Sí, sí, sí existe, Roxy No me estás entendiendo nada Mejor vamos a dormir ya Bueno Está bien Luka ¿Qué? Suspiraste ¿Estás pensando en Luka? No Sí Bueno, sí Bueno, un poquito Pero Ay, no puedo evitarlo, Violeta Desde que dijo que está súper recontraarchi Enamorado de Roxy Ay, no dejo de pensar en él Me imagino ¿Qué os da? ¿No? Porque Confesar de lo tan íntimo No, yo sí Yo creo que Es una buena señal Porque Porque está cambiando su punto de vista Y De mí Y eso es bueno, ¿no? Hasta que se dé cuenta De que entre Roxy, Pop y Clara No hay ninguna diferencia Que son exactamente la misma persona Qué bien que se duerme en ese colchón, ¿eh? Flor, ¿podrías decirle a tu hermano que se come del chaleco? Luka, ¿podrías acomodarte el chaleco, por favor? Flor, ¿podrías decirle a Tere Que en vez de estar mirándome a mí Se dé cuenta de que hoy tiene que ir a pagar el gas en el banco? Tere, dice Luka que apague el gas ¿Podrías decirle a tu hermano que no me toca a mí Sino que le toca a él Y que le dejé el dinero hace más de una semana sobre la computadora? Pero no pueden hablar entre ustedes ¿Qué pasó? Pasó ¡Nada! ¿Hola? Es para tu hermana Es para tu... Es para Tere Es para Tere ¿Hola? ¿Qué tal, Tere? ¿Todo bien? Bien, todo bien Tengo novedades ¿Novedades de qué? De tu papá, Tere De tu papá ¿Violeta? ¿Tu padre no te dice nada? ¿Que estás más tiempo con nosotros que en tu casa? Sí, me dijeron que me iban a pasar los papeles A ver si quiere adoptarme La verdad es que yo siempre quise una hermana así como Violeta Linda, educada, buena onda No como... ¡Nuria! Yo voy, yo voy, María, yo voy ¡Muy bien! ¡No, no lo puedo creer! Hola, Clary ¿Cómo estás, Marcia? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Qué haces aquí? Dos veces en menos de 24 horas ¡Qué emoción! O sea que me arrepentí de invitarte ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué graciosa! No, 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 pasa que iba para el colegio y perdí mi reloj Entonces creo que, creo que está en tu cuarto ¿Un reloj? Sí, un reloj, sí, muy importante, de mi abuelita y muy lindo ¿No te podría fijar a ver si está ahí? En mi cuarto En tu cuarto Ok, voy a fijarme si está, Marcia Sí Hola, buenos días ¿Qué tal, Marcia? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien ¿Qué pasó, Viané? Te echaron de, de tu, de tu casa No, lo que pasa es que una vez se queda a dormir con las amigas Claro, si tuvieras una, comprenderías Violeta Eh, Marcia, lo único que encontré fue este, esa casa tuya ¡Ay, claro! ¡El mismo! ¡Ay, gracias, Clarín! No, de nada, aprovecho Gracias también Ajá ¿Qué tal, Titán? ¿Te gusta? Sí, bueno, tanto como gustarme, es un reloj No, Titán Tiene camarita oculta incorporada ¿Y eso qué tiene? Un celular también ¡Titán! Tengo información jugosa Sí, me imagino ahí, munimuneando con el impresentable de tu noviecito Te imaginaste mal La dejé toda la noche en la casa de Clara de Huevo Tengo todos sus secretos grabados Te invito a conocer ¿Cómo es eso que encontraste información sobre mi papá? Eh... Sí Sí, te vas a enojar, pero al final fui a hablar con el primo de tu papá Hablaste y... ¿qué te dijo? Tranquila, tío Me dijo que tu papá... ¡Ibi! Siempre el más divino de todos los divinos En serio te lo digo, ¿eh? Y... ¿y Luca? ¿Y Luca? Luca ¿Sí? ¿Podemos hablar? ¿Me gustaría modelar para mí? Terminado Obra de arte terminada A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Eh... No, eh... Arreglando el regalito que le hiciste a Marcia ¿Que le regalí qué? Tengo algo muy importante para contarles ¿Una manzanita nueva? No, una vocalista nueva ¿Qué? Conseguí el reemplazo de Marcia Tranquila, viole, tranquila ¿Qué me dijiste? ¿Qué te tranquilís? No, 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 no Te escuché bien clarito Me dijiste violita ¿En qué estás pensando? En este río Puedo saber que corra hasta la India ¿Hasta la India? Sí, a donde está papá Bueno, ¿qué nunca les pasó que les gusta a alguien? ¿No se animan a decírselo? No Sí, eh... ¿Quién es tu manzanita secreta? ¡Basta! ¿Qué? No aguanto más Me asustaste, Gonzalito No pude evitarlo, Tere ¿Se puede saber por qué entraste así? Como si la casa estuviera prendiendo fuego ¿Qué es lo que no vas a aguantar más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que qué? ¡Es que Tere! ¡Te quiero! Querido papá Querido papá